La publicación científica 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 Muchas veces el impacto de una publicación, llámese el libro, el artículo científico, etc., realmente es tal que trasciende los años, las fronteras y los idiomas. Y a lo mejor no está publicado en la revista de factor de impacto altísimo ni nada. O sea, pensemos por ejemplo en las publicaciones de historia. ¿No? O sea, lo que hacen los investigadores en la historia, de historia, pues realmente son textos y son productos que, en primera, no es tan fácil publicar tres o cuatro artículos en un año. Como por ejemplo para la gente de ciencia, que tiene otra dinámica, la propia disciplina, ¿no? Para historia no, o para filosofía, etc., las humanidades, o sea, tiene otro proceso y tal, y un producto de la historia o de la filosofía puede tener un gran impacto. O sea, a través de los años. Y en la lengua local, ¿no? Que es otro tema. O sea, este público Pérez también tiene como esta beta de, bueno, sí, pero en inglés, ¿no? Y tenemos, pues hay retos también importantes, ¿no? Y obstáculos que me parece muy interesante estudiar porque, pues México es de los países que sí, por ahí estamos en niveles más o menos altos en un ranking de dominio de segunda lengua al inglés, pero estamos todavía muy abajo en la publicación en inglés, por ejemplo, ¿no? Este, que yo no digo que está mal o está bien publicar en inglés, sin embargo hay un público, ¿no? Que te va a leer en inglés si quieres que tengas mayor impacto, ¿no? Pero, volvíamos a lo que comentábamos hace un momento, hay áreas, hay investigaciones que en la propia lengua también tienen un impacto importante, y que estos sistemas de medición o de evaluación de la producción científica, pues no coinciden. Entonces, por ejemplo, pensemos en antropología, digo, áreas cuyo, o sea, que el texto más allá del contenido también, el uso de la lengua tiene un significado para esa investigación o para esa comunidad científica, ¿no? Entonces ahí sería como recomendación para nuestros seguidores, no poder dar de cuenta el objetivo de la investigación, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Qué hueco de la ciencia trata de subsanar, ¿no? Trata de aportar, ¿no? Más allá de la cantidad, sino más bien la calidad y hacia quién va dirigido, ¿no? Sí, y el aporte original, ¿no? Que hace un nuevo autor, o sea, es decir, yo puedo publicar muchos artículos, pero a lo mejor son el mismo tema y tal, pero con diferentes poblaciones o muestras, ¿no? Pero en realidad un aporte original quizá, o sea, sí lleva más tiempo y no puedo hacerlo tres en un año, ¿no? O dos en un año, o sea, quizá lleva más tiempo. Entonces, sí, efectivamente creo que aquí lo que creo que es importante que no se pierda de vista es esto, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué construimos conocimiento científico? O sea, ¿cuál es el verdadero fondo, no? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual hay cuerpos académicos, hay investigación, etcétera? Bueno, pues pensemos de nuevo, ¿no? En el origen de la ciencia, o sea, ¿cuál es el objetivo y el beneficio? O sea, ¿a quién va, no? Claro, y eso a quién va, tendríamos que pensar entonces, maestra, no sé si usted de acuerdo conmigo, sobre quién queremos que nos lea, ¿no? Si queremos llegar a una minoría de expertos, ¿no? Irnos a lo mejor en un journal de alto impacto, pero nos leerán unos pocos expertos, o más bien nuestro objetivo sea llegar a más, tener un alcance mucho mayor, estar en un acceso abierto a lo mejor, en un repositorio de universidades, y que nos lea toda la comunidad estudiantil, ¿no? En ese dilema estaríamos, ¿no? Sí, así es, y afortunadamente hay muchas iniciativas de redes, ¿no? De investigaciones, de investigadores o de publicaciones, que están viendo este lado, ¿no? En América Latina particularmente, y tú lo sabes, tenemos dos casos, uno, orgullosamente de esta universidad, que es Redalic, ¿no? Esta red de revistas científicas de América Latina, que pues busca eso, visibilizar la ciencia, que no necesariamente está en estos journals de corriente principal, pero que son journals o revistas de calidad, ¿no? Y que son escritas en nuestra lengua y abordando problemáticas que son muy de esta región, ¿no? O sea, pensemos en problemáticas agrícolas o de las áreas de las ciencias agrícolas, que son muy, muy particulares por la geografía, etcétera, ¿no? Entonces, Redalic ha sido un impulso, le ha dado un impulso fuerte a las publicaciones en América Latina, así como Cielo, que es el otro gran proyecto de publicación científica en América Latina, ¿no? Y así como esas otras redes, digamos, en distintas regiones del mundo se han estado tejiendo, ¿no? También en el tema de repositorios podemos mencionar la referencia, así lo pueden encontrar, la referencia.net, me parece, es una red de repositorios de América Latina, ¿no? Recordando la definición que ya dimos de repositorios, no solo vamos a encontrar ahí artículos científicos, que sí encontramos en Cielo y Rodalic, ¿no? Sino que acá también vamos a encontrar tesis, imágenes, videos, etcétera. Libros, claro, capítulos, etcétera, que han sido producidos por académicos de la región, ¿no? O sea, no solo de un país, sino de diferentes países de América Latina. Maestra, nos ha hecho muy puntual respecto a la situación en México y en América Latina. ¿Cómo está la situación en el mundo en este tema del acceso abierto y en la publicación científica en general? Pues mira, afortunadamente muy activo, la verdad es que se han tenido grandes logros, por ahí hay algunos estudios que dicen que de un grupo de artículos que estaban en acceso restringido o por paga, actualmente más del 70 o 80% de ese grupo de artículos está en acceso abierto, ¿no? O sea, en realidad, si nos ponemos a pensar que el acceso abierto también se da gracias al Internet, pues esto no tiene fronteras, ¿no? En realidad, con tener una buena conexión a Internet podemos acceder a toda esta información. Claro, entonces se se lleva la tendencia, ¿no? Así es. Más bien tendríamos que informarnos, ¿no? Que este es un muy buen momento para poder acceder a la información, ¿no? Y pues enterarnos de cómo sucede esto, ¿no? Y algunas recomendaciones para los estudiantes o los investigadores que se estén iniciando en este término de la publicación científica para que puedan iniciar este proceso porque sabemos que se llevamos, ¿no? Sí. Entonces, en este caso también de público aparece también, infórmate de las nuevas tendencias o tendrá poca visibilidad tu investigación, ¿no? Exactamente, sí. Pues mira, son muchas las recomendaciones que yo podría darles, pero las voy a resumir. La primera, pues, es hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? Y de ser sincero y decir, a ver, ¿cómo están mis habilidades en la escritura? Primero. O sea, yo sé escribir, no estoy poniendo en duda que sepan escribir, pero los investigadores o los estudiantes, pero académicamente. O sea, tengo las habilidades y las competencias para poder escribir un artículo. O sea, sé cómo es la estructura de un artículo. Entonces, en ese sentido, primero ir a la base de tus habilidades y competencias en la escritura, ¿no? Y trabajarlas. Esa se trabaja todo el tiempo leyendo, ¿no? Y haciendo ejercicios de escritura mucho. Entonces, ahí creo que eso es algo muy importante de la base de la que tenemos que partir. Después, otra recomendación, pues, es esto de la búsqueda de información. Tengo que saber dónde está la información científica si yo me estoy solamente en el buscador general que todos utilizamos. Y de ahí empiezo a meter, o sea, me voy a perder en un gran mundo de información que me va a llevar mucho tiempo clasificar, etcétera. Y que no necesariamente es científica. Y que no necesariamente es científica. Y que no necesariamente es citable, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que hay que conocer las bases de datos, los repositorios, los buscadores y los metabuscadores, ¿no? Para saber dónde realmente está esa información que ha sido ya validada, como lo decíamos anteriormente. Entonces, a esto se le llama alfabetización informacional, ¿no? O sea, yo tengo que, así como alfabetización, ¿no? Aprender a leer y escribir, bueno, sí, pero en ciencia, en el ámbito académico, ¿dónde? Y qué tengo que citar, qué autores están publicando sobre ese tema y que realmente están haciendo un aporte reciente, etcétera. O sea, tener como toda esta información es importante. Me quisiera hacer una pausa. Ya que nos habló de buscadores, ¿nos podrían indicar cuáles serían algunos de esos buscadores? Porque luego estamos como, a los comentarios, ¿no? ¿Dónde encuentro información que sea relevante y que sea científica? ¿Cuáles serían algunos de ellos? Sí, bueno, ya mencioné dos, que son Redalic y Cielo, ¿no? Cielo se escribe SC, como es de Scientific. Entonces, por ahí esos son dos buscadores de artículos científicos que son escritos desde América Latina o sobre América Latina. Tenemos una maravilla que es el famoso DOAJ. Son las siglas de Directory of Open Access Journals. El directorio de revistas de acceso abierto. Así se escribe, D-O-A-J. Y ahí es lo mismo más o menos que Redalic y Cielo. Es decir, publican ahí en esa base de datos artículos científicos, pero de todo el mundo, ¿no? De muchos idiomas, etcétera. O sea, y que tenemos la certeza de que son de acceso abierto. Podríamos, ya les mencioné la otra, que es la referencia, ¿no? Que es esta red de repositorios digitales de América Latina. Y tenemos, digamos, el nodo nacional de México, que se llama REMERI, Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Así, REMERI es otra base de datos de repositorios en donde, bueno, ahí entras y hay un mundo de información, ¿no? Este, hace ya unos tres o cuatro años, a nivel nacional se hizo esto que se llama el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRICIT, al cual podemos acceder a través de accesos por paga, digamos, que ya pagó nuestra institución y que nosotros, como miembros de esa comunidad académica, podemos tener acceso. Y ahí estarán, pues, muchos buscadores de editoriales, ¿no? De editoriales de Oxford, de Cambridge, de muchas editoriales a nivel internacional y nacional que tienen publicaciones ahí. Esas, digamos, que no serían de acceso abierto. Esas son de acceso restringido. Solamente si tienes una contraseña de CONRICIT, que te lo da tu institución, si perteneces a ese consorcio de instituciones que compraron los recursos, puedes acceder. Pero las de acceso abierto, que ya mencioné, Cielo, Redalic, DOAJ, Remer y la referencia, pues, bueno, son de acceso completamente abierto. Por ahí hay muchos proyectos en Europa, etcétera. Hay otro que se llama PayParity, así como The Paper, ¿no? PayParity, este, que también hace una selección de artículos, por áreas de conocimiento y las pone en acceso abierto. Pero hay un montón. Y ya creo que por ahí, bueno, otro recurso en donde podemos tener acceso a mucha información es así como el DOAJ que puse de journals. Este es de repositorios, DOAR, ¿no? Directory of Open Access Repositories. DOAR, D-O-A-R. Y ahí, bueno, entró de nuevo a un nuevo universo, ¿no? De información de todo el mundo. Y esto también es Open Access, acceso abierto, entonces no hay ninguna restricción. Muy bien. Y entonces, siguiendo con las recomendaciones, uno va a hacer un examen de verdad, de conciencia de uno mismo, para saber si se cuenta con las habilidades y subsanarlas. No hay otra alternativa más que leer y escribir para poder hacerlo. Ver cuáles son las bases de datos, ¿no? Por los lugares donde podría publicar. ¿Qué más se podría hacer? Pues hay otra recomendación más bien como tip, ¿no? Que es el de utilizar esto que llamamos un gestor bibliográfico. Un gestor de bibliografía. ¿Qué es eso? Bueno, es software especializado para que tú puedas... A veces cuando vamos por la red encontrando artículos y tal, ¿qué hacemos? Ah, le pongo un favorito en mi explorador, ¿no? O lo guardo el PDF y no sé qué. Pero en realidad no tienes un concentrado y una base de datos de tu bibliografía, ¿no? Es como tener tu propio catálogo de fichas de la biblioteca, ¿no? Tener eso que te permite no solo almacenar, sino también, por ejemplo, extraer las citas de donde quieres, de las fuentes que estás utilizando y poderlas manejar en tu procesador de textos, ¿no? O sea, que te permite también compartir la bibliografía con otros. O sea, vamos a hacer un grupo de... Estamos trabajando el tema de violencia familiar y entonces todos compartimos ese grupo y ahí vamos agregando la bibliografía que nos vamos encontrando, ¿no? Entonces es una manera también de colaborar en la investigación, que es un punto muy importante, ¿no? Y otro de los tips sería eso, ¿no? Si te cuesta trabajo, a lo mejor tú puedes empezar con un coautor. Digo, nuestras áreas del conocimiento para las ciencias sociales, para las ciencias de la salud, etcétera, tendríamos ese chance, ¿no? De escribir con diferentes autores y qué mejor que la investigación se haga, pues, en colaboración, que también es algún punto muy importante para los sistemas de evaluación, ¿no? Y los puntos, ¿no? Te dan puntos y colaboras con el autor de otro país, ¿no? Entonces creo que esa es otra, ¿no? O sea, también pensar que si estás escribiendo y todo y te cuesta trabajo, quizá entonces acercarte a un autor con mayor experiencia y pues comenzar así, ¿no? Siendo coautor de algún artículo, etcétera, mientras vas más, este... Pues ganando terreno y tablas, ¿no? Para esto de la publicación. Ahora, no todos son artículos científicos y la gran tesis. O sea, hay otro tipo de textos como reseñas, ¿no? Que también ayudan al investigador a practicar la escritura, etcétera. Y también hay otro tipo de textos que son los textos de divulgación científica. O sea, que en donde no te estás dirigiendo a esa comunidad de expertos, sino te estás dirigiendo al público en general. Entonces yo creo que es muy importante para los autores también hacer ejercicios de divulgación científica. O sea, como le explicamos al público en general que existen revistas que tienen un proceso editorial determinado. No se lo vas a decir con esas palabras especializadas, sino con un lenguaje que pueda ser entendible para todos. Entonces creo que un ejercicio que es importante para los que estamos en esto de las publicaciones es hacer divulgación también. Claro, o a lo mejor empezar por ahí, ¿no? O empezar por ahí, claro. Empezar por que me entiendan todos los demás, ¿no? Y ya ahora sí me voy especializando cada vez más. Claro, porque ahí estoy poniendo a prueba mi redacción. Claro. Es una parte muy importante, ¿no? Ok, pues muy interesante, maestra. Si no, alguna es un terreno en el que todos tenemos que irnos empapando, todos tenemos que participar, porque es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Claro, claro, y porque yo insistiría en esto, ¿no? Porque si tu investigación o lo que estás produciendo académicamente hablando no tiene una salida, no tiene mucho sentido. O sea, si se queda aquí en el pizarrón y las copias que les das a tus alumnos, no sé si tenga mucho impacto, ¿no? Y en realidad la razón de ser de la ciencia, pues, es el beneficio a más, ¿no? Claro. Pues ahí está, queridos seguidores. Número uno, pensar en para qué se hace la ciencia. No es otra cosa más que para darse a conocer, ¿no? Y en segundo lugar, para desmitificar. Desmitifiquemos este punto del acceso abierto, de pierdo los derechos, no es así, más bien tendré mayor alcance y podrá tener mayor difusión lo que me dedico, ¿no? ¿Algo más que quiere agregar, maestra? Pues esto que es importante pensar en los derechos de autor, ¿no? O sea, el acceso abierto no está peleado con los derechos de autor, sino todo lo contrario. Y creo que también ese es uno de los tips, ¿no? Para quienes están iniciando en la publicación hay que conocer de nuestros derechos como autores y saber cuándo otorgarlos, a quién y cuáles conservar, ¿no? Y es una de las cosas que también hace el acceso abierto, cuidar y siempre proteger el derecho del autor. Ok, algo muy importante tomar en cuenta porque tampoco se trata de dejarlo ahí. Claro, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra. Ha sido un gusto tenerla con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes y pues un gusto para todos. Bueno, como nos gusta triangular la información, ¿nos podrían hablar el correo electrónico para que se pongan en contacto con ustedes? Si quieren ampliar alguna información, que les dé información acerca de esto, de los derechos de autor, de los repositorios, ¿podrían? Claro que sí, claro que sí. Sí, este, bueno, mi correo electrónico es como mi nombre, Ivonne, así, I-V-O-N-E, punto Lujano, arroba gmail punto com. También estoy en Twitter, igual como arroba Ivonne Lujano. Y pues bueno, claro que con gusto me encantaría compartir con todos quienes les interese sus temas, pues estas experiencias que hemos acumulado. Muchas gracias, maestra. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México les agradece seguirnos en colaboración y quedamos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.